Bien, empezamos. Bienvenidos a este último seminario del año natural, pero no del curso académico de Infolex, que vamos a presentar Blanca y yo. Lo haremos en castellano porque lo estamos grabando y después, si todo va bien y sabemos capaces de recuperar la grabación que estará en algún lugar de alguna nube, pues lo colgaremos y así tendrá más... Lo podrá seguir más gente. Aunque me resulta un poco extraño hablar en castellano delante de ese un tiempo, pero bueno. Pues lo que vamos a hacer ahora es presentaros un trabajo que es... Es un artículo que hemos hecho... Bueno, ¿esto nos lo soltamos o quieres que lo explique? No, esto nos lo soltamos. Nos lo soltamos. Lo que vamos a hacer es una... Es que no hemos coordinado la presentación, pero es igual, quedará muy bonita. Estamos presentando el resultado de un artículo que ya ha sido aceptado y aparecerá en el próximo número de esta revista, Universal Access in the Information Society, que es una revista de accesibilidad. Y estamos muy contentos porque... Bueno, creo que es una revista chula, de estas bien valoradas, especializada en accesibilidad. Pero además estamos muy contentos porque era una idea que... De esas ideas que tiene Blanca, que a veces te dice una cosa que cuando te la dice, dices... Pero ¿cómo nos le hubiera ocurrido a nadie esto antes? Y entonces nos pusimos a trabajar en esto y nos ha salido una cosa que yo creo que... Bueno, estamos muy contentos. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho y creemos que hemos hecho una cosa que tiene su interés. El artículo en la revista, cuando... Si alguien lo quiere consultar algún día veréis que tiene una parte bastante extensa de explicación lexicográfica. Porque es un artículo pensado para gente de accesibilidad que no sabe sobre diccionarios. Y por lo tanto, pues les hemos de explicar qué es una macrostructura, qué es una microstructura y ese tipo de cosas. Y entonces el artículo tiene una parte muy larga. Bueno, muy larga. Tiene diversas digresiones sobre temas que son muy lexicográficos. Y aquí en el seminario, pues resumiremos mucho porque no os tenemos que explicar qué es la microstructura. Porque se supone que todos nosotros ya sabemos qué es. Tiremos alguna cosa para que entendáis cómo casa esto con la accesibilidad. Lo digo porque igual el seminario al final queda cortito. Bueno, no lo sabemos, pero ya está. Empezamos. Cuando pasa, sí, pasa. La motivación, primero, enmarcamos un poco este artículo. Este artículo forma parte de un proyecto que es Lexical, Neonología y Diccionarios y todo esto que veis aquí. Somos COIPES, Judith Frecha, que está ahí sentada, y yo mismo. Que es un artículo que no trata sobre accesibilidad en los diccionarios. Es un proyecto que no trata sobre accesibilidad en los diccionarios, sino que trata sobre neología del español. Que tiene así objetivos muy grandes que no voy a desglosar ahora, pero que fundamentalmente supone profundizar en un aspecto muy concreto de la neología. Que en un proyecto anterior vimos que era una cuestión que se había de resolver, que es cómo funciona la transgresión y qué peso tiene la transgresión en la neología. Y cómo afecta la transgresión formal, morfológica o pragmática o lo que sea en la neología. Describir la neología del español de la última década y determinar cómo los diversos rasgos que tienen las palabras neológicas determinan su grado de neologicidad. Qué significa que una palabra es neológica y qué hay detrás de esto de la neología. Por tanto, el objetivo del proyecto queda un poco alejado de lo que estamos presentando ahora. Pero hay un apartado, este de describir la neología, uno de los objetivos, que se desglosa en tres cosas. La primera es compilar una base de datos con 10.000 neologismos de la última década. Entonces, tenemos una base de datos donde estos neologismos se analizan desde ciertas perspectivas. Desde documentación, el tipo de neologismo que son, este tipo de cosas. Claro, no me voy a entender ello. Y tiene una coletilla final y es que hacemos una propuesta de hacer un diccionario con una parte de esta neología. No con los 10.000 neologismos, sino con los que son más diccionarizables. Los que tienen los rasgos que los hacen más propios para ser incorporados en diccionarios de lengua. Y este diccionario, dijimos, que sea un diccionario que esté diseñado con criterios de accesibilidad, que resulte accesible. Y cuando dijimos esto, que lo dijimos muy alegremente al hacer la memoria, cuando nos pusimos, vimos que sobre esto, de hecho, hay muy poco. Y que sabíamos muy poco sobre qué significa un diccionario accesible. Qué significa que un diccionario online, porque es un diccionario online, resulte accesible. Este artículo lo que hace es desarrollar, empezar la investigación necesaria para esta cuestión que entronca con este proyecto. Acceso y accesibilidad son dos términos que están muy relacionados y que se usan. Vuelvele a dar, porque esto tiene animaciones y no están. Ahí, ahí. Ahí, qué bien. Que están relacionados, pero que no son lo mismo. En un sentido laxo, cuando se piensa en accesibilidad o en acceso, en documentos, en páginas web, en cualquier cosa que tenga que ver con contenidos, significa la capacidad que tiene el receptor para acceder a la información. Es decir, para llegar a esa información, entenderla e incorporarla. Esto en un sentido laxo. Sin embargo, acceso y accesibilidad se usan de modo distinto cuando se usan terminológicamente en lexicografía y en los estudios de accesibilidad. En la lexicografía, el término acceso está muy consolidado y hay mucho trabajo sobre esto. Acceso en lexicografía tiene que ver, sobre todo, con la ruta, con el camino que sigue el usuario para acceder a la información. Por lo tanto, la accesibilidad es una propiedad de los diccionarios que tiene que ver con la estructura, con el modo como se estructuran los diccionarios y con las marcas que pone ese diccionario para guiar las búsquedas del usuario. Entonces, accesibilidad, el acceso a la información en lexicografía se entiende así, es yo estructuro la información de un modo tal y pongo unas guías determinadas para que el usuario pueda llegar a esa información y comprenderla. En los estudios de accesibilidad, la accesibilidad se entiende en un sentido más amplio, atiende las necesidades de cualquier usuario para poder acceder a cualquier recurso, ya sea agua potable, sea un museo, sea una película o sea un diccionario, cualquier recurso en condiciones de equidad. Entonces, esta idea de la equidad es lo que incluye el acceso a la información tal y como se ha tratado en la lexicografía. Y tiene que ver con las propiedades del entorno. El entorno, el que sea, el museo, la sala de cine o el diccionario, tiene que tener unas condiciones que hagan que sea accesible para todo el mundo independientemente de sus condiciones físicas, perceptuales, etc. En las dos disciplinas, los términos están muy desarrollados y existe mucha bibliografía al respecto. Lo que no existe o nosotros no conocemos es alguien que haya puesto en relación las dos cosas, el acceso a la información en los diccionarios y la accesibilidad de los estudios de accesibilidad. Y esto es lo que hemos hecho en este artículo, es empezar a abrir el camino que ha de poner en relación las dos cosas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser hablar de qué es el acceso a la lexicografía, que esto es lo que os decía que en el artículo es un apartado relativamente largo. Y después de qué es el acceso en los estudios de accesibilidad, qué es el que se entiende por accesibilidad. En lexicografía, el acceso se entiende, como os decía, como una calidad de los diccionarios que se relaciona con el modo como estructuran la información. Los diccionarios estructuran la información de tal modo que los usuarios que los consultan puedan acceder a la información. Y incluyen una serie de marcas formales para guiar las búsquedas. Esto tiene que ver sobre todo con estructuración de la información, con ordenación de la información y con guías para guiar al usuario en sus búsquedas a través de estas estructuras. Pasa la siguiente. Hay una cosa que sabemos y por tanto diré muy rápida, la característica fundamental de los diccionarios es que la información no es lineal, sino que está segmentada en información, que son las entradas. Y por lo tanto, como la información está segmentada, necesitamos estructurarla y ordenarla de modo que esta segmentación no resulte un laberinto para el usuario. Hay tres estructuras principales en los diccionarios que estructuran esta información para que sea posible acceder a ella. Son dos que resultan muy conocidas para todos los que hacemos lexicografía y una tercera que también es muy conocida, pero que hemos estudiado, al menos yo había estudiado mucho menos hasta ahora. Son la macroestructura, la microestructura y la estructura de acceso. La macro... siguiente. La macroestructura, ya sabéis lo que es, es la estructuración de la lista de lemas. Los lemas en diccionario se estructuran en una macroestructura. Esta macroestructura puede ser relativamente simple, simplemente un listado de entradas, o puede ser compleja y tener estructuras anidadas cuando las entradas tienen subentradas. Entonces hay estructuras complejas, macroestructuras complejas en los diccionarios. La macroestructura lo que proporciona fundamentalmente es un principio estructurador de la información de diccionario a nivel global y un principio de ordenación. En el diccionario en papel la ordenación prototípica es alfabética, pero en los diccionarios online el principio de ordenación se difumina, pero existe un principio de ordenación implícito porque los motores de búsqueda tienen que buscar en un sistema que esté ordenado. La microestructura es la estructura interna de las entradas lexicográficas. Una entrada lexicográfica incluye información de muy diverso tipo, información sobre la categoría gramatical, sobre el significado, incluye ejemplos, incluye etimologías, etc. Esta información se estructura en un esquema previo, hay una categorización de los tipos de información que puede haber en el diccionario y un esquema previo de qué lugares ocupa esta estructura dentro del diccionario, dentro de la entrada lexicográfica. Y distribuye la información dentro de esta estructura abstracta del artículo lexicográfico. Esto es la microestructura a la cual dedicamos mucho más espacio, pero que aquí nos saltamos. Y existe una tercera estructura que es lo que se llama la estructura de acceso. La estructura de acceso es la estructura de las marcas que incluye el diccionario para guiar las búsquedas del usuario. Esta estructura de acceso tiene dos estructuras, dos subestructuras. La estructura de acceso externa y la estructura de acceso interna. La estructura de acceso externa es la serie de indicadores que guían las búsquedas en la macroestructura. Es decir, los indicadores que le permiten al usuario encontrar la entrada en la que está la información que está buscando. Este es el primer nivel de guías que tiene. Lo primero que hace el usuario es llegar a la entrada adecuada. En los diccionarios en papel son el orden alfabético, en general, también puede ser un orden temático, si es un tipo de diccionario que no se organiza alfabéticamente. Y luego marcas diversas como las palabras guías que aparecen al principio de la página, los colores de las páginas a veces que indican determinados tipos de información, las uñas aquellas que ponían en los diccionarios de niños y este tipo de cosas. En los diccionarios electrónicos, las guías que hay son más complejas porque las rutas de acceso son más complejas. No se accede alfabéticamente a partir de una lista de lemas, sino que se accede por otros medios. Y hay diversos modos de acceder a la información. Y en los diccionarios electrónicos, las estructuras de acceso tienen determinados instrumentos para poder llegar a la entrada correspondiente. Cajas de búsqueda, que pueden tener además textos predictivos, es decir, aquello que empiezo a escribir y me va completando las palabras. Puedo hacer búsquedas aproximadas, buscas con errores, puedo hacer búsquedas avanzadas, que acabe qué, que termine con tal, o que busque esto dentro de la definición o ese tipo de cosas. También incluye hipervínculos que nos permiten navegar entre entradas en diccionario. Y la estructura de acceso interna es la serie de indicadores que guían al usuario dentro del artículo para que una vez está en el artículo que corresponde, llegue a encontrar la información dentro de ese artículo. En los diccionarios en papel son los números de las acepciones, los colores, la tipografía, ese tipo de cosas. En los diccionarios electrónicos esto también, la distribución del texto en la página también forma parte de la estructura de acceso a la microestructura. Pero además se incluyen elementos que implican interacción con la pantalla. Botones que abren pantallas pop-ups, elementos interactivos y este tipo de cosas. Los diccionarios electrónicos añaden una dificultad en el acceso a la información, o sea, añaden una facilidad para el usuario, pero añaden una dificultad desde el punto de vista de la accesibilidad. Y es que implican múltiples vías de acceso y entradas dinámicas que requieren interacción con la pantalla. El diccionario en papel, la interacción es simplemente pasar páginas y buscar. En el diccionario electrónico implica navegar por la pantalla y navegar a través del diccionario. Y esto añade una capa de dificultad más a la accesibilidad. Iremos así un mano a mano entre Blanca y yo, iremos cambiando. No sé dónde ponerme esto. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, supongo que me... Sí, es lo que he intentado hacer. ¿Aquí? Vale. Quería decir solamente, batizar un poco que no es que no haya absolutamente nada. Por ejemplo, Garent ahora mismo está trabajando en un proyecto financiado por BaleApp, que es específicamente pensado para hacer pruebas con usuarios con ceguera y baja visión en diccionarios electrónicos también, bueno, en línea. O sea, sí que hay cosas, pero faltan artículos que pongan en relación estos dos conceptos. Y esto es más bien un enfoque, digamos, de arriba hacia abajo. O sea, queremos decir primero cuáles son los grandes conceptos y cómo se interrelacionan y luego vamos a ir... De hecho, hoy os vamos a presentar ejemplos concretos de cómo se concretiza, ¿no? Cómo se concreta esta relación que se puede ver entre la lexicografía y estas estructuras de acceso y la accesibilidad como estudio, como disciplina y rama de estudio. Entonces, ¿qué es la accesibilidad desde esta perspectiva de la equipo? Bueno, también en ese sentido podemos decir que a principios de los 2000 hay algún artículo que nos ha sorprendido mucho encontrar haciendo la revisión bibliográfica, que justamente es de Ana Matamala y Karmavak, en el que hablan de estructura de acceso y precisamente por el enfoque que le dan tiene muchos puntos de relación con nuestro tema. Pero digamos que son vías que no se han explotado y que no se ha hecho explícito este vínculo. Entonces, desde el punto de vista de la accesibilidad, ya lo ha dicho Sergi, pero ha hablado de la idea de equidad, ¿no? ¿Qué es la accesibilidad? Pues basándonos en textos fundamentales, tipo la Carta de los Derechos Humanos no habla específicamente de accesibilidad, pero sí, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Podemos decir que es el principio, la cualidad de un entorno que hace que ese entorno sea adecuado para que todos los individuos, con independencia de las capacidades físicas, psíquicas o incluso técnicas, es decir, no hace falta tener una discapacidad sensorial reconocida para que se te tenga en cuenta cuando hablamos de accesibilidad, puedan participar de ese entorno, ¿no? Entonces, una idea muy importante es que la accesibilidad no es un derecho, la accesibilidad no es un derecho humano, que es algo que se ha dicho mucho, se ha repetido mucho en la bibliografía, en absoluto es un derecho humano, sino que el derecho humano es la participación social, ¿no? Entonces, la accesibilidad es un medio para ese fin. En ese sentido, los expertos, pues María Greco, por ejemplo, que ha escrito mucho sobre esto, es un filósofo que ha trabajado mucho en la accesibilidad, habla de definición finalista, ¿no? Y luego también quería volver a poner el foco en que todos los estudios de accesibilidad se centran en los entornos y no en las personas, no son estudios de discapacidad, precisamente, esa es la diferencia entre la rama de estudios de discapacidad y los estudios de accesibilidad, ¿vale? Os queríamos poner, si pasas la siguiente, una definición de accesibilidad, justamente porque hemos pensado en este seminario como orientado a personas que saben de lexicografía, dedicamos un par de minutos a que escuchéis a un usuario ciego, que es una persona muy activista, que se llama Josep María Jod, que justamente la semana pasada estuvo en el Parlamento de Cataluña trabajando porque los dispositivos móviles de distintas marcas se incorporan en el catalán, ha formado parte de listas del Parlamento. Entonces, si quieres lo ponemos. Y él explica que es para él la accesibilidad, desde el punto de vista de un usuario. Para mí, accesibilidad es un tema de derechos y iguales oportunidades. Bueno, accesibilidad es un concepto evolucionario. Hoy, diría que accesibilidad es básicamente el poder de hacer cosas en una manera normal, con una buena cantidad de esfuerzo. Vamos a ponerlo el otro modo. Cuando alguien tiene que hacer algo, para hacer algo, con una gran cantidad de esfuerzo, mucho más arriba del nivel de la población, la tasca que él o ella está haciendo es más inaccesible. Entonces, cuando accesibilidad es básicamente producida o que se trata de muy simples problemas, como la movilidad, leer, escribir, hablando, etc. Estamos hablando de los básicos de la accesibilidad. Y cuando algo no es accesible, por ejemplo, una máquina o un producto o un servicio relacionado con la administración, por ejemplo, hay una situación de desigualdad y el gap que existe entre los que, con una gran cantidad de esfuerzo, puede realizar una tasca comparada con los con una cantidad de esfuerzo que no realizan la tasca, estamos creando una gran diferencia. Y esa diferencia se convierte en un factor discriminatorio. Gracias. Vale, entonces, ¿qué es lo más interesante de esta definición? Hay dos cosas para mí que son muy importantes de esta definición, que es desde el punto de vista del usuario, pero forma parte de unas entrevistas que hicimos y cuando yo estudiaba el postdoc y se van a publicar justamente ahora en formato de artículo. Y creo que son... que la aportación que hacen es que... Pero la Mercé sí que encens. Vale, gracias. Mercé, tú sí que encens, ¿no? Perfectamente. Vale, pues es la Sofía, llavors. No, no, tranquila, tranquila. Ya lo ha fet, me sembra, pobre Sofía. Bueno, Sofía, lo estamos grabando. Hola. Que no, tranquila, tranquila. Vale, intento agafar el fil. Que ya dos cosas que me parecen especialmente importantes de este vídeo. Por un lado, la idea de que es un concepto que evoluciona. Esta parte es básica y me parece, ahora como he tenido el momento de que teníamos a la persona esperando, quizás me estoy despistando, pero en la sala de espera, pero me parece que esta no es la parte en la que este mismo usuario explica que para un ciego, hace años, la accesibilidad era tener bastón, ¿no? Y mover esto por la calle y ahora es que si hay un coche automático le detecta al cruzar el paso de cebra, ¿vale? Entonces, en el caso de los diccionarios pasa un poco lo mismo. Si ahora, por ejemplo, nos estamos moviendo hacia diccionarios quizás en aplicaciones móviles, pues claramente este es el camino que tienen que seguir también los estudios que vayan en la línea de querer hacer más accesible la lexicografía, ¿no? Y cada vez vamos a ir cambiando. Así que por un lado esa idea de que evoluciona con el tiempo y por otro lado la idea de esfuerzo razonable. Esta idea es muy importante y de hecho está en la legislación sobre accesibilidad, ¿no? ¿Qué es un ajuste razonable? El término ajuste razonable aparece en los textos legislativos cuando se dice, claro, vamos a poder hacer adaptaciones, pero siempre que los ajustes sean razonables. Entonces aquí entra el tema económico, ¿vale? Muchas veces. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que los usuarios de la accesibilidad, y lo vais a ver en la demo muy claramente, si usan un producto que en principio no está pensado para personas con discapacidad, que son la mayoría de los productos, no nos vamos a engañar, van a tener que hacer un esfuerzo extra, ¿vale? Probablemente van a tener que hacer un esfuerzo de tiempo más grande y esto se mide. Cuando se estudia la accesibilidad de un producto, se mide si es eficaz, ¿no? Si realmente consigue su objetivo, si es rápido, o sea, la eficiencia, la eficacia y en qué medida los usuarios están satisfechos con los productos. Entonces, unos buenos estudios de accesibilidad en lexicografía tendrían que ir hacia ahí, hacia medir esas tres cosas, ¿vale? De momento nosotros no estamos en ese momento, estamos haciendo una primera aproximación, pero son las dos partes más importantes. Vale, ya esto no sé qué es. Era la portada. Vale, ¿esto lo dices tú? Sí, ¿no? Hacemos un momento. Seguimos con el intercambio. Por lo tanto, de esto se deduce que un diccionario online accesible debe estar diseñado para garantizar un acceso fácil a la información para todos los usuarios. Parece relativamente simple. Lo que presentamos aquí, lo que voy a decir ahora, son las conclusiones del artículo que voy a esbozar muy rápidamente. Pero la idea es que accesibilidad a la información implica dos cosas distintas. Una, la búsqueda de la información y otra, la comprensión de la información. Y por lo tanto, la accesibilidad funciona por capas. Esto es una cuestión que es obvia, pero que funciona para cualquier página web, no solo para un diccionario. Poder acceder a la información significa que uno de poder llegar a la parte de la página web donde está esta información, dentro de la pantalla poder encontrar la información en concreto y después poderla entender. Y en un diccionario, eso significa que una estructura de acceso externa sea accesible para poder llegar a la entrada correspondiente. Que la información que hay en la microestructura tenga una estructura que sea accesible para poder llegar al apartado correspondiente de la entrada de manera fácil. Y que la información que hay ya se presente de una forma que sea comprensible para todos los usuarios. Vale. Entonces, estos son los seis diccionarios que hemos usado en el artículo para poner ejemplos de elementos que tenían rasgos de accesibilidad mejorables o que eran perfectos en cuanto a la accesibilidad. Ya conocéis todos, yo creo que los conocéis todos, el único que a lo mejor os es un poco más desconocido es este, el Diccionario Fácil, así que es el único que me detengo a presentar mínimamente, que es un diccionario que ha elaborado Plena Inclusión Madrid, que es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a intentar cubrir las necesidades de personas con discapacidades cognitivas. Entonces, es un diccionario que ahora veréis que quizás paradójicamente es el que está peor en accesibilidad web, pero sin embargo tiene algunas cosas muy bien pensadas en cuanto a accesibilidad. Entonces, también nos interesaba como punto de comparación, aunque no tiene nada que ver con los demás, que son diccionarios muy conocidos, pero era interesante en ese sentido. Hemos usado dos herramientas que son gratuitas y que podéis cotillear en cuanto salgáis del seminario, si queréis, que son el Accessibility Checker. Este tiene una función que es que te dice si la página web cumple con la legislación vigente en distintos países. No aparece España, pero bueno, la verdad es que es muy orientativo si lo haces pasar por el de Estados Unidos, pues te das cuenta del tipo de errores que tiene la página, aunque no estés mirando exactamente en la legislación española. Y la otra, WaveTool, es muy parecida, es una herramienta muy parecida. La hemos usado solo en algunos casos para hacer alguna comprobación. Sobre todo hemos usado este primero. Entonces, os voy a enseñar, porque es curioso de ver, los resultados que tuvimos, que esto fue un análisis que hicimos en junio de este año, de los seis diccionarios que os he enseñado. El que estaba peor, ya os he dicho, es el diccionario fácil. Estos son datos así, resultados así un poco impresionistas del quesito final, cómo queda y la puntuación que obtiene. Y ya veis que está bastante mal. El rojo suele ser señal de que hay muchos problemas y tiene bastante margen de maniobra para mejorar. Entonces, el grueso de los diccionarios, o sea, cuatro de esos diccionarios, estaban así. Y lo digo en pasado, porque algunos de ellos ya no están así, ya han mejorado desde junio. Pero, como teníamos la foto hecha, hoy os la queríamos traer, porque además os vamos a poder enseñar que ya nos podemos enseñar ejemplos que aparecen en el artículo, porque como esto es una cosa en movimiento constante, ya están mejoradas. Y es el caso de la Real Academia Española, en concreto, porque no sabemos si es por eso o es casualidad absoluta, nunca lo sabremos, pero hemos podido compartir la versión preaceptada de nuestro artículo con Paz Bataner, que tenía interés, y algunos de los rasgos que explicábamos en el artículo que estaban mal, os los quisimos traer hoy al seminario y ya no estaban. Entonces, nos volvimos locos buscándolos y resulta, volvimos a pasar la misma herramienta que ya estaban bien. Y ahora tiene, de hecho, un 95% la Real Academia de Accesibilidad. Ahora vamos a ver también por qué aparecen estas cifras, incluso con algunos problemas que siguen quedando. Y los demás, ya veis, están en torno al 60%, 75% y el único que estaba muy bien era el Macmillan. Aquí tenemos fans del Macmillan. Creo que somos todos en este grupo en Infolex bastante fans de este diccionario y resulta que en el sentido de la accesibilidad de momento vamos bien encaminados. Pero ya veréis la demo que os hemos traído para el final del seminario es justamente con Merriam Webster y con Macmillan y también tiene cosas que se pueden mejorar. Entonces, los principios de accesibilidad web que aparecen en las pautas internacionales de accesibilidad web que ha desarrollado el consorcio WWW, se llama en español, en inglés es el World Wide Web Consortium, seguramente lo habéis oído más en inglés que en español, esa W con un 3, W con un 3 Consortium es el nombre de la entidad, la organización que se dedica a elaborar estas pautas. Ellos hablan de cuatro grandes principios de accesibilidad que son la perceptibilidad, la operabilidad, la comprensibilidad y la robustez. Estos cuatro grandes principios en realidad vamos a ver hoy que están muy interrelacionados en muchos sentidos, ¿no? Pero es cierto que, claro, las personas que lo están elaborando son personas más bien del ámbito de la informática y tienen sus motivos para hacer esta división que de hecho son muy prácticas, o sea, es muy práctica en algunos sentidos la división. Desde el punto de vista de los lingüistas yo creo que sí que podemos ver algunos puntos más en común y aspectos en los que aunque no seamos informáticos y elaboremos un diccionario digital en colaboración con un equipo informático, sí que el lingüista o el lexicógrafo puede hacer aportaciones para mejorar la accesibilidad de la herramienta. Entonces, pues, hoy vamos a hablar que es de lo que habla el artículo de perceptibilidad y comprensibilidad en concreto pero defino muy brevemente las otras dos para que también sepáis qué es por si en algún momento hacemos alusión. Operabilidad sería la capacidad de poder manejarse por la web, que no solo sepas identificar los elementos que es la perceptibilidad sino que puedas realmente usarlos, que si hay un botón el botón se active y realmente funcione y la robustez es un término y es un ámbito que es absolutamente técnico y seguramente es el más lejano para los lexicógrafos pero tiene que ver pues con que tengamos una web con suficiente capacidad como para poderse usar en distintos dispositivos y cuestiones que normalmente yo creo que no van a tocar los lexicógrafos. Vale, entonces, en cuanto a la perceptibilidad es un nombre muy transparente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que independientemente de tus capacidades puedas percibir todos los elementos que aparecen en la página web. ¿Vale? Si pensamos en esto lo primero que pensamos es en la discapacidad visual, ¿no? Claramente va a ser el tipo de discapacidad más desafiante para esto, pero no es la única porque tenemos que pensar por ejemplo en la parte auditiva, ¿no? Proporcionar la pronunciación de una palabra suficiente o podríamos hacer alguna otra cosa, ¿no? Hay más elementos pero sí que es verdad que la discapacidad visual es el gran tema aquí. Aquí está el ejemplo, como es un ejemplo de marcado de la página web, este es el que era difícil de enseñaros y ya no está en la RAI y no os lo hemos podido traer, así que os explicamos y luego en la demo vais a ver muy bien en qué consiste para un usuario de lector de pantalla navegar con el sistema de encabezados, ¿vale? De momento solamente os hemos traído un ejemplo de otra página web que en este caso es de la Universidad de Alicante para que entendáis cómo se marca la estructura de títulos. Esto se parece mucho a los estilos de Word en realidad, como con los procesadores de textos y que todos trabajamos más en esta sala, pues seguramente es un buen símil para hacer. ¿Y por qué decimos que aunque sea un elemento informático los lexicógrafos tienen algo que decir aquí? Pues porque precisamente establecer el orden lógico de una entrada debería ser una tarea que haga el equipo de lexicógrafos de un producto, entonces nos parece importante decirlo. Entonces, en el caso del diccionario fácil han hecho una cosa que es maravillosa y ya veis que puntúa muy mal pero en cambio de esto está muy bien pensado. Han conseguido hacer un sistema mediante el cual los usuarios solamente hacen tres clics para llegar a cualquier tipo de información y está pensado específicamente para la cuestión de la discapacidad cognitiva, para los usuarios con discapacidad cognitiva. Entonces, hay un artículo del principal promotor de ese diccionario que es García Muñoz, es un capítulo de libro que es gratuito y lo tenéis en la biblioteca en el que explican este sistema, así que si os interesa lo podéis mirar. Entonces, el gran tema aquí y luego a lo mejor en el rato de comentarios nos puede contar cosas de su proyecto, es el texto alternativo. El texto alternativo es el texto en formato de contenido verbal escrito que nos explica el contenido visual de un medio digital, cualquier imagen, a lo mejor lo conocéis por Twitter o por Instagram o por alguna red social, ahora Twitter hace una cosa que es una muy buena práctica que es poner en abierto el texto alternativo, eso significa que todos los usuarios lo podemos consultar y está muy bien porque visibiliza que es necesario el texto alternativo, entonces cuando vais a cualquier perfil, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña antes no ponía texto alternativo a las imágenes hace un año aproximadamente y ahora lo pone siempre, sistemáticamente, entonces si entráis en un perfil como este veréis en la foto que haya compartido alt abajo a la derecha y eso significa que la foto está descrita en texto verbal en formato verbal entonces en el caso de un diccionario esto afecta a muchos tipos de imágenes porque no tenemos que pensar solo en fotografías sino en más cosas que tenemos en una herramienta digital por ejemplo las que están incluidas en las entradas y ahora vamos a hablar un poquito de estas los botones que nos sirven para manejarnos por las entradas y de una entrada a otra las guías de uso del diccionario la publicidad y hablaremos de si la publicidad es distractora o no ponerla es un factor discriminante las transcripciones fonéticas que a veces están proporcionadas en formato de imagen en algunos diccionarios y esta lista está abierta porque no hemos hecho un listado cerrado de imágenes que pueda haber en un diccionario vale entonces este es un ejemplo cualquiera digamos en este caso del diccionario Oxford y ya veis tenemos nada más debajo del lema dos iconos que visualmente nos transmiten muy claramente que si hacemos clic vamos a poder percibir el audio luego en la demo vamos a ver si estos iconos están descritos o no en contexto alternativo una estrellita no sé no sé si todos entendemos la estrellita así intuitivamente luego este símbolo que puede parecer un guion cualquiera podría ser una imagen perfectamente nos lo tenemos que plantear logotipos otra imagen que nos lleva a un enlace y que si visualmente sabemos que es una convención que esto sea un enlace es muy claro pero si no está con texto alternativo eso no sirve de nada publicidad ¿vale? entonces ¿qué pasa con la publicidad? hay un estudio ahora no me quiero equivocar porque hay de creo que es el de Simanco que es justamente sobre cómo son de distractoras las imágenes en los diccionarios ¿no? y muchas veces todos nos instalamos el bloqueador ¿no? que no queremos que nos aparezca publicidad y parece algo malo ¿no? yo he hecho de forma absolutamente no sistemática pruebas con eye tracking con diccionarios os puedo asegurar que la vista se va al anuncio o sea tú abres una entrada y no si tiene un pop-up de estos es imposible que no mires ahí ¿vale? entonces lo último que miras es lo que en teoría el lexicógrafo ha trabajado que es la la entrada entonces podemos decir vale esto es muy molesto que bien ¿no? que el usuario del lector de pantalla se salta esta incomodidad que todos queremos quitarnos encima claro pero resulta que a lo mejor el lector de pantalla ¿no? el usuario del lector de pantalla pongamos por caso que sea una una mujer universitaria ciega ¿no? de 24 años que está estudiando el doctorado por decir algo vamos a inventarnos un perfil que resulta que tiene una pareja y está buscando un coche y resulta que esto le va súper bien verlo que resulta que hay un coche ahora ¿no? con entrega inmediata y es que ella busca este y busca este modelo justamente pues es que no no dar acceso al al anuncio es un problema de accesibilidad también ¿vale? entonces otra cosa es que el usuario se bloquee los anuncios pero si no en principio tienes que dar acceso a todo lo que pones en el dictenario digital ¿vale? y todas estas imágenes están ahí los trabajos de RAI de Sonali RAI y de Garacio Serin son justamente sobre la publicidad y la discapacidad visual ¿vale? entonces en el caso de imágenes incorporadas en las entradas ¿vale? creo que podemos estar de acuerdo ¿no? en que una imagen que acompaña una definición por ejemplo en el caso de un animal no la vamos a encontrar en todos los animales creo que si hacemos así un sondeo ¿no? aquí con vosotros que todos habéis consultado muchos diccionarios no me diréis que siempre sistemáticamente si es un animal va a haber una foto o un dibujo muchas veces están porque son difíciles de entender o a lo mejor alguno es muy típico de alguna zona y entonces el diccionario de esa lengua sí que lo sí que lo ilustra con con la imagen pero por ejemplo en el caso del ornitorrinco ¿no? esta palabra es la que hemos usado a lo largo de todo el artículo para dar un poco de cohesión interna y nos ha dado bastante juego en el caso de un ornitorrinco que está restringido geográficamente Australia tú puedes preguntarte ¿cómo es un ornitorrinco? nunca he visto un ornitorrinco no he ido por no no es algo que veo todos los días entonces si entras para saber cómo es ¿no? o por ejemplo eres estudiante de inglés y quieres saber cómo se dice esta palabra que te enseñaron que era tan larga en castellano cuando eras pequeño ¿cómo se debe decir en inglés? y cómo se forma el plural que tiene además un plural difícil bueno tiene uno que tiene dos ¿no? y uno de ellos puede ser difícil pues puedes entrar a consultarla entonces si tienes esto ¿vale? esto es el Macmillan ¿vale? el Macmillan tiene de texto alternativo Platypass ese es el texto alternativo entonces ¿qué pasa? check en el Accessibility Checker porque tienen texto alternativo pero mal en accesibilidad y lexicografía ¿por qué? ¿de qué me sirve a mí que me digas Platypass? ¿vale? igual que esta en los demás diccionarios teníamos ejemplos de image of a Platypass drawing of a Platypass ¿vale? algunos check estaba descrito pero claro no entonces por eso estamos intentando decir que si eres lexicógrafo tienes que participar en esto también ¿no? en la parte de diseñar un buen texto alternativo para que complemente la definición entonces ¿qué nos dicen las pautas internacionales de accesibilidad web que ya es útil para tomar una decisión? que basta con una descripción concisa ¿vale? entonces es cierto que no nos podemos volver locos porque no sería viable y decir que vamos a hacer un texto riquísimo en detalles ¿no? de dos párrafos para describir esta imagen ¿vale? no lo vamos a hacer no es posible pero una frase completa sí que la podemos sorprender ¿no? y podemos decidir en qué nos centramos pues una opción es esta no es que sea la única posible una opción es dar la información de que está sumergido ¿no? que está debajo de la superficie del agua otra opción es hablar de que tiene las extremidades estiradas en la imagen hablar del pico de la cola de un poco se puede elegir en función también de los intereses del equipo lexicógrafo pero algo más habría que dar ¿no? y citamos en el artículo un trabajo de Faber y de otros autores que explican la importancia de las imágenes en lexicografía para complementar el significado sobre todo en lexico especializado entonces en el caso del diccionario fácil es tan claro que y aquí volvemos a tener una conexión ¿no? una relación entre distintos principios de accesibilidad entre la comprensibilidad y la perceptibilidad está tan demostrado que para las personas con discapacidades cognitivas o problemas de comprensión las imágenes facilitan la comprensión que casi todas las entradas no el 100% pero casi todas las de sustantivos del diccionario fácil tienen una imagen ¿vale? entonces para optimizar la accesibilidad en este caso creo que ponía dibujo de un ornitorrinco no me acuerdo pero creo que sí o ornitorrinco pues para avanzar un poquito más no solo pensar en las discapacidades cognitivas sino añadir algo un poco más rico que pueda ayudar al usuario con discapacidad visual vale entonces las guías de usuarios una guía de usuarios que está en casi cualquier diccionario en línea si decide usar imágenes que es muy normal porque es una práctica muy común que las herramientas en línea tengan una parte de manual para entender cómo manejarse por la web tienen que ser claras si os fijáis en esta imagen que también es el Macmillan claro ya para empezar los números no están ordenados en ningún orden muy lógico ¿no? sí que es verdad que sí que es verdad que puedes pensar que pasa pues del lema a las dos acepciones y pero si miras la imagen está muy desordenado todo es un caos ¿no? desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva incluso ¿no? y de la comprensión entonces pues por un lado intentar seguir órdenes lógicos ¿no? de presentación de la información y por otro lado si vamos a poner esto tiene que ir con un buen texto alternativo ahí sí que vamos a tener que ser muy descriptivos para que esto sirva de algo sino si justamente al usuario que va a navegar con más dificultades por tu web le pones en las indicaciones una imagen como explicación pues se acabó la se acaba la accesibilidad ¿vale? y esto pasa con casi todas las las actividades que se hacen que intentan ser accesibles ¿no? si un museo proporciona audiodescripción de unas obras pero resulta que llegar al museo es imposible sin transporte público accesible o lo que sea ¿de qué sirve que haya audiodescripción en una sala? ¿vale? pues esto es un poco lo mismo intentar tener en cuenta la accesibilidad de forma íntegra y en relación con esto hay un tuit de hace muy poquitos días que os hemos querido poner hoy que es de la cuenta Accessibility Awareness que habla de las pautas de accesibilidad web como punto de partida y no como fin que es lo que estamos intentando decir ¿no? no tener el check de de ah es un platipas sino explicar un poco más y y tener en cuenta de verdad la accesibilidad porque en todos los ámbitos pasa mucho que al final la accesibilidad se convierte en cumplir el requisito legal mínimo y eso no es intentar ser accesible eso es intentar tener el check ¿vale? una cosa diferente en cuanto a la tipografía se pueden si ya sé que habrá gente que estará especialmente interesada se tienen en cuenta los parámetros principales generales de la tipografía ¿no? la fuente el tamaño el grosor el color el espacio entre caracteres y entre párrafos otra vez es un rasgo que tiene mucho que ver con la comprensibilidad porque si usas una tipografía que no permite que estamos hablando de perceptibilidad pero no permite distinguir entre una D y una B a un disléxico porque hace espejo por ejemplo es un problema de perceptibilidad pero también es de comprensibilidad entonces por eso os decíamos antes que los principios al final se relacionan mucho entre sí en lexicografía se ha usado mucho para articular la estructura de los artículos lexicográficos y por supuesto esto lo hemos tenido en cuenta para nuestro artículo como punto de partida porque se han hecho pruebas con usuarios también Simanco ha hecho hay un artículo buenísimo del 2022 de Jao y otros autores sobre tipografía en diccionarios y son muy exhaustivos entonces se trata de poner en común lo que ya se ha definido en la lexicografía con estudios sobre accesibilidad en cuanto a dislexia son especialmente importantes los estudios de Luz Rey que justamente hice el doctorado aquí en la Pumpeo Fabra y ha trabajado mucho sobre sobre dislexia entonces pautas así por hacer una mini recomendación pues hay que velar porque sea reconocible y hay casos por ejemplo la tipografía Bianco-enero está diseñada especialmente para las personas con dislexia pero resulta que como mínimo hasta hace unos meses también pueden haberlo mejorado no era elegible por lectores de pantalla entonces si optamos por una tipografía no la reconocía porque debía ser más artística no sé por qué entonces si elegimos una tipografía que a lo mejor está diseñada por la parte de dislexia asegurémonos de que no estamos entrando en conflicto con algún otro tipo de discapacidad ¿no? como principio general siempre se recomienda las letras inserir y hay que garantizar un buen contraste de color que hay muchas herramientas que te miran el contraste de color en inglés contrast ratio ¿no? entre el texto escrito y el fondo y ahora os vamos a enseñar algún ejemplo de los diccionarios que hemos usado donde no está bien el contraste por ejemplo aquí your email address ¿vale? veis que en el accessibility checker nos lo destaca como problema porque resulta que ese gris que han puesto en esta zona sombreada no funciona bien con ese blanco ¿vale? como principio general funciona muy bien pues esto parece evidente pero lo digo por si acaso el negro sobre blanco contraste máximo el inverso ¿no? el blanco sobre negro luego el rosa es un color que es muy accesible también el rosa tirando a fucsia porque destaca mucho sobre el blanco y luego el rojo podría ser una buena opción también pero ¿qué pasa con el rojo? daltonismo ¿no? entonces hay un 8% de la población que es daltonica que es mucho es muchísimo un 8% de la población y esto sale en cualquier entrada que busquéis sobre daltonismo este dato yo no me dedico al daltonismo pero es una cifra que se maneja claro si vais a poner una información muy importante en rojo que a lo mejor se tenga que distinguir de otra ¿no? por ejemplo que queréis decir esto bien y esto mal claro si ya va acompañado con una cruz y un signo ¿no? de sí pues a lo mejor bien pero el rojo ahí es un poco conflictivo si no sí que sería muy bueno para los contrastes ¿qué más? ah bueno esto es otro ejemplo de que no que no hay un buen contraste en esta caja en esta caja se considera que este BASE la herramienta de accesibilidad dice que este BASE con este negro no funciona bien y pasamos a la parte de comprensibilidad en esta parte será un poquitín más breve porque es una parte que para nosotros es más conocida y entonces tampoco hace falta repetir cosas que ya sabéis pero la idea bueno comprensibilidad se entienda que una cosa se entienda que sea comprensible esto afecta tanto a la interfaz con la que opera el usuario como a la información que se proporciona entonces es lo que os decíamos antes la accesibilidad funciona por capas y las estructuras de acceso tienen que ser comprensibles y la información que haya tiene que ser comprensible nosotros en el artículo estudiábamos dos cosas muy conocidas y que por lo tanto pasaré muy deprisa porque todas son conocidas para nosotros la primera es las definiciones aquí hay un principio evidente que se ha discutido muchas veces como principio general y que nadie va a discutir y esas definiciones tienen que ser fáciles de entender lo que se explica se ha de explicar con palabras que sean más claras que lo que se está definiendo y esto que es relativamente fácil de decir es muy difícil de llevar a la práctica y las fronteras son muy difusas aquí hay dos propuestas poestoclásicas entre comillas de la lexicografía que han tratado estas cuestiones de cómo poder hacer definiciones más fáciles desde la lexicografía de aprendizaje sobre todo del inglés porque la lexicografía de aprendizaje es una lexicografía que se dirige a personas que tienen dificultades de comprensión porque no están en su propia lengua y pasaré de puntillas por ella la primera es la idea de los vocabularios controlados que es muy antigua esto era un debate que tenían Horst y Horst y no recuerdo qué más bueno hacia los años 20-30 cuando empezaron a trabajar en listas de vocabulario para aprendizaje del inglés y hubo un debate intenso con publicaciones congresos se enfadaban los unos con los otros o sea hoy hay una vida de esas divertidas y esto fructificó la lexicografía de hecho muchos años más tarde en el Lockman en el año 73 que fue el primer diccionario que se hizo con un vocabulario controlado la idea del vocabulario controlado ha sido muy estudiada y muy discutida y no vamos a entrar en detalle pero fundamentalmente porque tiene sus problemas y no voy a dedicarme no nos vamos a extender en ello pero fundamentalmente la idea es hay dos maneras de acercarse a lo que es un vocabulario controlado una es que tenga una lista cerrada de palabras y yo se lo puedo definir con esta lista cerrada de palabras esto en principio debería asegurarme la coherencia tiene el problema de que tener solo la lista de palabras no me asegura que las use siempre en sus sentidos más fáciles porque normalmente el léxico más usual es léxico altamente polisémico y por lo tanto puede ser que esté usando palabras fáciles con sentidos difíciles y tiene el problema que a veces me es insuficiente y entonces muchas veces muchas dos diccionarios que parten de listados cerrados parten de listados cerrados como norma general pero después amplían sus vocabularios sobre todo en hablar de terminología y cuestiones estas nos estaba liando mucho gracias Ernst Horst y Michael West los 20 y 30 a un psicólogo muy importante en Estados Unidos que trabajaba en Columbia University que se llamaba Edward Thorndike y Edward Thorndike que era luego conoció un editor en Nueva York que se llamaba Barnhart que era David Barnhart y sus padres los dos hijos primero hicieron un diccionario luego Barnhart editó con sus hijos muchos diccionarios un diccionario general de inglés que hicieron que era muy importante en su día era el American College Dictionary que luego pasó a ser el diccionario que acompañó World Book World Book Encyclopedia que era un diccionario una encyclopedia no tan elevado de discurso como la encyclopedia británica con lo cual yo sé que porque hay muchos congresos de la encyclografía inglesa que siempre piensan que ha estado con la encyclografía británica de aprendizaje pero siento mucho que en donde Canna Bridge empezó con un psicólogo y la lista acepta y esto me interilló que vale la pena decirlo porque nuestra compañera Azpataner cuando estuvo en Nueva York fue a Colombia hace muchos años a consultar lo que es la que me dijo tendrías que mirar el trabajo de Stormdike todo queda un poco un poco en el caso pero Stormdike y Barnhart para Stormdike las obras de Stormdike ya que se escribieron los años 20 y 30 su obra principal sobre eléctrico inglés y enseñanza de eléctrico inglés a alumnos está en internet porque ya está pasado de digamos de copyright y está en Google Books y es un para todos siento sí el COVID-99 que es una historia de la lexicografía explica esto con muchísima extensión y era una época además de mucha discusión académica o sea se enfadaban mucho entre ellos para llegar a definir qué era y qué no era la lista y bueno es igual hay dos modos iba diciendo hay dos modos uno es con listas cerradas todo es problemático y todo tiene sus ventajas la otra es decirle al lexicógrafo tú se consciente de que has de definir con vocabulario fácil que es otra aproximación que se ha tomado que da una lista de vocabulario más o menos controlada como resultado final no como punto de partida si el lexicógrafo es consciente de que tiene que definir con vocabulario que sea sencillo al final el número de palabras que acaba usando es también limitado esto es igual es un tema muy largo de discusión en el que no vamos a entender en entrar pero es una aproximación que sin tener en cuenta propiamente la accesibilidad se ha hecho desde la lexicografía a este problema la otra que también es muy larga y que tampoco vamos a entrar en detalle porque también la conocéis muy bien son las definiciones con frases completas las definiciones no aristotélicas del Cobilt que rompen con el principio clásico de la lexicografía de la identidad categorial entre lo definido y lo que define entre la definición y la palabra porque elabora una frase completa para definir tenéis aquí un ejemplo sacado del Cobilt de Kill donde veis que To Kill a Person es una frase completa estas fórmulas de definición han sido un intento para hacer definiciones que sean más claras y más comprensibles porque invitan la forma en la que definiría un no experto si se pusiera definir han sido muy discutidas y aquí ponemos algunas referencias bibliográficas algunas de los que lo han discutido porque lo que se ha visto se han visto dos cosas la primera cosa que esto que fue como un gran furor lo aplica Cobilt y alguna cosa más pero poco más algunos diccionarios lo usan de manera muy restrictiva y entonces los seguidores de Sinclair de hecho Sinclair mismo tiene una publicación diciendo cómo es que siendo tan bueno no se ha aplicado la segunda es que hay estudios que demuestran que para según qué casos dan más información sobre todo para los predicados dan información contextual de modo implícito pero para que según qué tipo de definiciones añaden dificultad sintáctica porque pones la palabra en una frase compleja que es mucho más difícil de entender con sintama y hay estudios que demuestran que algunas informaciones son más difíciles de obtener por este tipo de definiciones sobre todo la identificación de la categoría gramatical de la palabra es muy difícil de entender a partir de esto y hay estudios que están proponiendo aproximaciones mixtas que usen este tipo de definiciones para predicados para verbos y adjetivos y que usen definiciones aristotéricas clásicas para nombres en cualquier caso esta reflexión en lexicografía se había hecho y existe y no se ha hecho pensando en términos de accesibilidad pero sí se ha hecho pensando en cómo podemos hacer definiciones más claras a esto se añade una nueva perspectiva desde el punto de vista de lexicografías nueva que es el lenguaje claro o el lenguaje fácil de comprender la idea fundamental del lenguaje claro que no es un tipo de lenguaje para la lexicografía es un tipo de lenguaje para los textos es que hay una forma de redactar que es más fácil de comprender para todo el mundo especialmente está pensada para gente con discapacidades cognitivas pero que la idea es más fácil de comprender esto por ejemplo se aplicó en inglés de manera muy extensiva con el plain english para los textos jurídicos no dirigidos dirigidos al gran público como podemos simplificarlos la idea es hagamos oraciones simples oraciones activas y en orden neutro con vocabulario no abstracto a poder ser con vocabulario controlado y entonces estaríamos aquí con una con una superposición con la que dice la lexicografía y con un formato claro Sí, sí, sí la idea es vuelvo al castellano sí, sí la idea luego intentamos no tengo una idea pero es decir que es dificilísimo pero la idea es cuando defines por ejemplo es mucho más complejo un nombre abstracto que el verbo correspondiente que al ver no hay imágenes para los nervios pero esto es mejorable o sea en proyectos de los nervios que se hacen con pictogramas por ejemplo las acciones van con pictogramas con el discopinta que yo s'expertí algo pero cuando explico con otra palabra de textos metáfora pero no en el caso de los nervios y el retorno es metáfora en este caso que hay palabras que cuando se refiere contextualmente o aquí en las claras claro la palabra abstracto es difícil no es abstracto y a sobre si a sobre intenta que cada entrada tiene una imagen en marcha, es decir, con los efectos reales o el que tiene un referente es muy fácil, yo creo que el lenguaje es que se me está muy bien, pero es una sociedad de los divertidos, no sé qué se entendrá, a ver, yo creo, primero, que tampoco estamos diciendo que sea un hilato y yo siempre he comentado una imagen en la descripción para que sea accesible mi escenario, pero tampoco es la idea, la idea es que, en el área de la accesibilidad positiva, se comenta el uso de imágenes para mejorar la comprensión, que luego se toma la decisión, en este caso editorial, o de grupo de investigación de que algo no se va a acompañar en imágenes, no pasa nada, no es que sea un criterio sin igual para que algo sea accesible, y luego, quería decir que aunque ahora estemos siguiendo la rutina y ya sabía antes entonces, en este caso mismo hemos visto lo que es que nos va para definirlo hipnático, un nene. Entonces, claro, todo tiene dos lados, ¿no? No, la primera parte, en la misma manera para ahora, no ha habido imágenes. Si son ideas en los diferentes veces, no se puede hacer imágenes. Y de la audiencia es fácil, porque muchas veces es muy difícil que usan una imagen a la favor izquierda. Esa persona que tiene capacidad, claro, si hablamos de imágenes, por ejemplo, Sergio y yo, no vamos a tener tan expuestas porque no tenemos conocimiento de diseño suficiente como para ver claro cómo cualquier usuario va a entender algo. Y además, el diseñador tampoco, porque aquí el que manda son los usuarios, entonces todo se tendría que testar. Esa parte, ¿no? Pero sí que hay pautas del lenguaje. Claro, lo que está diciendo ahora, Sergio y yo, que lo que quieren es ser más o menos transversales para que si las aplicas a cualquier tipo de texto, mejores en principio, ¿no? Siempre en principio, antes del testero del usuario, la comprensión del texto. Entonces, son pautas que son muy básicas. Y respondo y añado una cosa. Son pautas. O sea, no quiero decir que esté prohibido jamás de la vida usar un término abstracto, pero ten presente que si redactas y puedes usar una palabra concreta, es mejor que que uses una palabra exacta. Que si puedes usar una oración simple, es mejor que que si usas una subordinada. Entonces, son pautas que guían la redacción de un texto claro, que se podrían aplicar a definiciones si quieres hacer definiciones que sean claras, que atendían estas criterias. Sí, sí. Y eso es lo que se puede hacer en todo el estilo. Por ejemplo, cuando va a ir bien, el que ha sido por hoy, no sé qué, no sé cuánto. Y están demostrando que en estas definiciones, que son de la palabra, que hay en este texto, que adquirecen mucho más conocimiento, simplemente por hacer este texto. Y no sé qué pensar que realmente tiene que ser en cuenta la sensibilidad por estos colegios que se han bien, por estos colegios que se han bien, en algún sentido también de las libros que se hacen en el que es de colegios infantiles. Sí, sí, sí. Es que yo creo que todos, cuando somos pequeños y nos preguntan qué es la alegría, decimos, ¿es cuándo teníamos un abrazo? No, ¿es cuándo? Y está clarísimo que es una forma de definir el infantil y ya no sé si es la persona, porque así pudiera entregar la relación. Pero quería decir que en el caso, por ejemplo, del diccionario Fácil, que es una persona que pensa en discapacidad cognitiva, ellos han tomado la decisión editorial de que no quieren infantilizar el discurso del diccionario. Entonces, el tipo de definición, y de esto trabajan con el instante de la CAE, bueno, de la gente, pero ya sabemos que eres un de una E, el tipo de definición precisamente no entra en esto, no entra en este tipo de raciocía, que podría ser interesante explorar. Ponemos dos ejemplos, solo para que veáis, de diccionarios fáciles. Este es un diccionario multilingüe, clic aquí, sí, hable, hable, muy pequeñito, una entrada para que lo veáis. Fijaos que la gracia es que tiene la información muy segmentada, o sea, la gracia es un diccionario dirigido a usuarios con discapacidad cognitiva. Entonces, esto es, digamos, está específicamente dirigido a estos usuarios. Entonces, tiene la información muy segmentada para que sea muy fácil de comprender. Entonces, red is a color, the color red. Entonces, definición, ¿cómo se llama? Ostensiva, ¿no? Entonces, palabras que tienen el mismo significado. La explicación detallada es, por si ya tengo la información mínima y quiero entender un poco más. Y ejemplos. Este tipo de diccionario, a los que somos lexicógrafos que hemos trabajado en lexicografía tradicional, esto nos suena un poquitín infantilizante. Pero, como proyecto, para entender qué es llevado al extremo este tipo de diccionario con lenguaje fácil, este es uno. El otro, perdona, sí si había más. Con imágenes, la sangre es roja, los semáforos son rojos y con explicaciones que amplían la información de un modo muy obvio y además con información cultural ampliada. Entonces, el rojo significa peligro, este tipo de información que amplían. Y el otro diccionario fácil que ya os hemos enseñado también es la palabra re, rojo. Y solo destacaré un par de cositas más. Este diccionario, a los que somos lexicógrafos, nos recuerda más a lo que es un diccionario. Pero, fijaos, esta palabra tiene dos definiciones. Entonces, empiezan siempre así. Su objetivo es que no tenga más de tres, pero empiezan. Tiene dos o tiene una, para que tú entiendas que hay más de una y puedas ir a leer la que toca. No te quedes en la primera, que sepas que hay otra. Entonces, definiciones con frases breves, puntos, en vez de poner subordinadas, con frases breves, están rompiendo la regla de equivalencia estructural, equivalencia gramatical, pero amplían la información con ejemplos de uso, etc. Entonces, este es un diccionario también dirigido, es el diccionario fácil, dirigido a usuarios con discapacidad cognitiva, pensado específicamente para que tenga una lectura fácil. Y también, fijaos, la imagen, ¿no? El color rojo, el color rojo que es esto. Y la otra cosa que será muy rápida, que tratábamos en el artículo muy por encima, es, lo trozamos también en el artículo, o sea, yo lo pasaré por encima, pero en el artículo también lo pasamos por encima, el uso de abreviaturas. Esto es una cosa que en bibliografía de lexicografía se ha dicho mucho, las abreviaturas resultan complejas porque, o sea, las abreviaturas son una herencia de los diccionarios en papel que tenían poco espacio y, por lo tanto, necesitábamos ahorrar dinero y ahorrar espacio, ahorrar volumen, etc. Y ahora las ponemos por herencia de una tradición. Y tienen los problemas que ya sabemos. Esto implica que el usuario ha de venir, mirar qué significa esta C. En este caso de aquí, que es el Cambridge, te remiten a otro lugar donde te explica que es C. En el diccionario de la academia, que tiene un montón de abreviaturas, muchísimas más, no has de ir a otro lugar, has de poner el ratón encima y te la despliega. Y esto que ya sabemos, a todo esto que sabemos los lexicógrafos, se añade además desde el punto de vista de la accesibilidad que estamos dando por descontado que todo el mundo trabaja con un ratón y lo ve. Y no todo el mundo trabaja con un ratón. Y los lectores de pantalla, estas cosas, les resultan un problema. Entonces, la accesibilidad a todos los problemas que ya sabemos que tienen las abreviaturas, le añade los problemas de interacción con la pantalla y con los lectores de pantalla. Entonces, ya para terminar, os vamos a poner un vídeo, que es un vídeo de unos cuatro minutos aproximadamente, pero lo voy a ir pausando y ya veréis que va a haber silencios incómodos. Pero los silencios incómodos los voy a mantener porque son los silencios del usuario que está intentando navegar por la página. Entonces, así seréis más conscientes del tiempo que le supone a un usuario usar, en este caso, Merriam-Webster y el Macmillan. Esta prueba la hicimos la semana pasada con un usuario con baja visión. Vale, entonces, ya digo, iré pausando para hacer comentarios porque esto es la captura con sonido. Vais a oír un audio que es el VoiceOver, que es el lector de pantalla de Apple, de la marca Apple. Si usáis Windows, es el narrador de Windows, pero funciona prácticamente igual. Vale, tiene algunas distinciones, pero no son relevantes ahora mismo. Y, ¿qué más os quería decir? Ah, y entonces, es un caso en el que el usuario está interactuando con un iPad, pero está en la versión web, que es lo que hemos estudiado nosotros, no está en una aplicación. Vale, pues le doy y voy comentando porque quizás si nunca habéis visto un VoiceOver, va a ser una experiencia curiosa. Vale, ahora mismo acabáis de ver que cuando el usuario entra aquí, lo primero que ve es WordLovers, es lo primero que le lee. Él no sabe que aquí hay una barra de búsqueda. Es algo tan evidente como esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que estamos en la página del diccionario y estamos viendo arriba, es verdad que llama más atención ahora porque también he hecho un recorte, ¿no? Para la presentación y es verdad que nos llama mucho la atención este texto, pero todos estamos viendo, porque aquí nadie tiene discapacidad visual en esta sala, que yo sepa al menos, la barra de búsqueda arriba. En cambio, el lector de pantalla le ha ido directamente aquí, que es publicidad. Entonces, ahora parece que el usuario ya le ha leído el VoiceOver Search. Entonces, ya está un poco ubicado de que puede buscar. Search field. Punto de inserción al final. P-L-A-T-Y-P-U. Ese silencio es porque, le acaban de decir, search field, ha oído punto de inserción al final y entonces el usuario está pensando, ¿es aquí donde tengo que buscar? Por eso hay un silencio. O sea, por eso no lo hemos recortado para que lo veáis hoy, porque es tiempo que se pierde. Entonces, la tarea que le dijimos al usuario que tenía que completar era descubrir el plural de esta palabra en inglés. ¿Vale? P-L-A-T-Y-P-U. 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 Página 1 de 11. P-L-A-T-Y-P-U. Vale, ahora acabamos de ver varias cosas. Primero, bueno, el orden no importa, lo digo como se me ocurre. Todos los anuncios, por supuesto, ni están. No están. Pero nosotros estábamos viendo unos cuantos anuncios. Entonces, hemos visto el texto alternativo. Image of a Platypass. Hemos visto que, como está usando un iPad, debió poner... Bueno, lo sé porque yo lo estaba grabando. O sea, sé que fue así, ¿no? Hizo así con la mano, como por el centro de la pantalla para ubicarse. Justamente le leyó Platypie, que era el plural y era lo que buscaba. Pero como no sabe que es eso lo que busca, porque no le ha dicho plural Platypie, pues ha seguido buscando hacia abajo. Entonces, ya veis que ha ido por bloques de texto que le ha ido leyendo. Y ahora parece que vuelve hacia arriba porque intuye que eso que le han leído primero debe ser lo que está buscando. ¿Vale? Como la tarea es, descubre cómo se escribe el plural. Platypie ha llegado, ha visto que le decía plural, entonces ya sabe que está en el plural. Entonces dice, vale, ahora voiceover, léeme por carácter y no por bloque de texto. Entonces veis que está volviendo a leer, ¿no? Pero esta información de cómo se escribe Platyposis, si no tienes discapacidad visual, nada más que entras ya la tienes, ¿no? Entonces esto es el esfuerzo razonable que está haciendo este usuario, ¿no? Él ya sabe que tiene que hacerlo con un voiceover y va a tardar un tiempo. P-L-A-T-Y-P-I Yo le he preguntado a Garen, you know the plural of platypus, que yo habría dicho platypus, singular y plural. O sea, está mal. Pues aquí creo que también... Y dice, Platyposis o Platypie, porque hay muchos plurales y regulares de animales que caben en I, pero no I. Platypie, no Platypie, no es posible en inglés. Ya, ya, eso ya no sé por qué es, porque en realidad el voiceover sí que detecta la lengua. En Apple sí que detecta en qué lengua está la página. Esto es un tema para los diccionarios bilingües, porque el voiceover detecta la lengua principal de la página. Entonces... Lo digo porque es que otro problema con pensar en la información de cara a un lector óptico es que no haya equivocaciones. Sí, sí, sin duda. Es más... La información es la información de pronunciación para que sea correcta, no para dar una información, ¿no? Porque yo si tuviera, digamos, si yo fuera a ver a estas personas para corregir la pronunciación de una persona no nativo, es una palabra que yo no aceptaría una pronunciación para... Pues es otra información que se está perdiendo. Entre otras cosas, porque hay un error en este diccionario que se repite aquí, que ahora vamos a ver, que tiene que ver con la fonética. ¿Vale? Este es el Macmillan. Vale, ahora es una demostración de cómo funciona la navegación por encabezados, que es lo que os hemos dicho antes, ¿no? Que aquí el voiceover llama encabezamientos. Esto es una cosa de traducción. A mí esto me parece increíble. O sea, el segundo ya es esta parte de debajo, que no tiene nada que ver con la entrada. ¿Vale? Claro, esto es una cosa que es cierto que el Macmillan tiene organizados los encabezados. Por lo tanto, el Accessibility Checker le dice, bien. Pero si somos lexicógrafos, deberíamos decir, no, no, la entrada vamos a querer que esté estructurada de esta manera y que cuando se navegue con el sistema de encabezados, salte a las partes relevantes, no que nos lleve de pronto aquí abajo, que no tiene nada que ver con lo que estoy buscando. Link. Thesaurus. View. Change. View. Period. Flat. This is the bridge. Página 1 de 4. Página 2 de. Thesaurus. Trending words. Heading level. Separator. Adonado. Snowflake. Synonyms of the month. Thesaurus. Platypus. Head. Encabezamiento no encontrada. Definition. Platypus. Definitions and noun. Countable. UK. Slash. Línea vértica. Slash. ¿Qué es lo que pasa? El usuario está muy confundido porque, oye, UK mueve, y hay un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque hay un botón que no está identificado ni como botón, que esto es marcado, ni con texto alternativo. O sea, no hay ninguna de las dos cosas. Ni se dice que es un botón y que puede activar, ni tiene texto alternativo como imagen. Entonces, claro. Y de pronto le dice barra vertical. Y sigue buscando. Duck. Build. Platyp. UK. Slash. Línea. Slash. Línea vertical es la descripción de la transcripción fonética. Línea vertical. Separator. Copyright John Karnamaw. Separator. One. Definitions. Separator. Plus. Button. Hyphen. Separator. Este trato es para pensar si eso es un botón que se puede desplegar y que hay más información. Singular. ¿Vale? Platypus. Plural. Platypuses. Contener. Encabece. Enlace. Control. Edita. Carácteres. L. A. T. Y. P. U. S. E. S. Singular. Duck. Build. Platypus. Sing. Platyp. Plural. Platypus. Plural. Platypuses. Plural. Platypus. Singular. Separator. Hyphen. Button. Word. Separate. Slash. Línea. Slash. A esto que no han tenido que era. UK. Duck. Build. Platypus. Or. Slash. Línea vertical modifica. Slash. UK. Countable. UK. 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 Platypus. Y lo activa porque yo le dije, es botón. ¿Vale? Pero no entendía que era eso. Y se había quedado con la intriga y volvió a reír. Slash. Duck. Build. Platypus. UK. UK. Duck. Build. Platypus. Bueno, ya está. Yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Y os habéis hecho una idea de por qué lo otro que hemos explicado es importante. Y al final se nos ha ido bastante el tiempo. Son las cinco. Así que no sé cómo quieres proceder. No sé si también la gente que está conectada tenéis alguna pregunta o algún comentario. Sí. Muchas gracias. Yo he entendido. Puedo poner en contacto con la directora de Cambridge Dictionary que a las seis tengo que va a la fin de noche. Pero aparte, a mí me parece que de las ideas que me han surgido de esto es cuando has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. de hablar de pausas y no necesariamente obligaciones. Pero en ciertos, por lo menos en ciertos países, como en Estados Unidos hay el American Disability Act, que ciertas cosas relacionadas con la educación, especialmente en obligatoria, digamos, cierto nivel de educación en obligatoria. Entonces sí que tiene que ser accesible. Con lo cual, yo creo que hay mucho para recorrer en cuanto a proyectos aplicados, a cómo se puede cambiar productos para que sean más accesibles y cumplir con la ley. Una pregunta que tenía específicamente en cuanto a la comparación de diccionarios que habéis hecho era que había algunos diccionarios de estos, como los de Cambridge, que empezó como un diccionario en papel en los años 90, pero actualmente se actualiza y solo se concibe como diccionario en línea. Si habéis notado alguna diferencia de esto, de lo que hacen ellos con, por ejemplo, Macmillan, que ya no actualizan, no actualiza diccionario en las definiciones, o, por ejemplo, lo de Oxford Dictionary, no es el contenido de Oxford, porque ellos han llegado a un acuerdo con dictionary.com, porque si quieres todo el contenido de Oxford, tienes que pagar, está detrás de un paywall. Con lo cual, no sé si habéis notado alguna diferencia entre diccionarios pensados más farfa que se ha convertido en productos en internet, o diccionarios más pensados con internet ya en tipo. Yo creo que aquí la respuesta es, no hemos mirado esto a fondo, y es muy interesante, así que si alguien se anima, creo que sería maravilloso que alguien hiciera este artículo, pero principalmente por lo que hemos dicho antes, que este primer paper quiere ser muy top down, ¿no?, de qué tenemos en general, y entonces estos nos servían para ilustrar cosas, pero de hecho, metodológicamente son difíciles de comparar, no se trataba de hacer una metodología muy exhaustiva de vamos a mirar exactamente todos estos rasgos en exactamente todos ellos, sino tenemos estos que son de uso muy habitual y tenemos el diccionario fácil que es especialmente interesante, y a partir de ahí vamos viendo ejemplos y vamos ilustrando lo que comentamos en el artículo. O sea, nos sirven para ilustrar cosas que comentamos. Y quería decir otra cosa sobre la selección de diccionarios, pero ahora se me ha ido, seguro que luego me vuelvo y te la diré. Pero sí, gracias. Hola. Ay, hola, Mercè, perdona, ¿qué tal? Hola, us volia fer una pregunta. Heu descobert en aquesta revisió bibliogràfica que heu fet algun exemple de diccionari que hagi fet versió alternativa més accessible? És a dir, que això mateix que ara hem vist en aquesta prova amb el voiceover, no? Esclar, si la versió fos ja molt pensada, segurament ja no faria coses tan estranyes com les que fa ara. No sé si heu vist alguna referència de provatures d'aquestes d'alguna casa lexicogràfica. I res més, només aquesta pregunta. I m'ha agradat molt, m'ha fet pensar molt i segur que us vindré a consultar coses. Moltes gràcies. Què has contestat? No, no pude contestar-ho. Molt ràpidament, passa com amb la Janet, no ho hem mirat, però sí que hi ha una resposta genèrica i és, la idea no és que es facin diccionaris duplicats, per això accessible i versió no accessible, sinó que es dissenya el diccionari de manera que sigui accessible per a tothom. L'accés és universal. I llavors, el que passa és que el diccionari, per exemple, el que ha fet l'acadèmia, ha millorat la interfície de consulta perquè sigui més accessible. No ha fet una nova interfície de consulta específica perquè la puguin llegir els lectors de pantalla, sinó que ha millorat els encapçalaments de manera que el que no els ha de fer servir no ha vist cap diferència, però el que els ha de fer servir sí que li funcione millor del que li funcionava. Yo quería añadir antes, lo que se me ha ido de la cabeza, me ha vuelto, que aunque no hemos hecho esa pregunta, o sea, no nos hemos preguntado eso en concreto, si te fijas en las tendencias del analizador automático, ya se ven justamente estas diferencias que estás diciendo tú, porque el grueso es estaría en esa franja amarilla de sí que nos hemos digitalizado, pero aún tenemos herencia del papel y el Macmillan era el que estaba mejor. O sea, en ese sentido sí que se veía y luego hemos visto movimientos rápidos de la RAE para actualizarse, ¿no? Marta, no sé si... Sí, sí, claríssim. El que passa que jo plantejava la pregunta perquè m'ha cridat molt l'atenció la distància tan absoluta que hi ha, per exemple, de qualsevol diccionari dels que heu analitzat, respecte d'aquest ara que heu posat del... com se diu aquest que era... el diccionario fàcil. El diccionario fàcil, exacte. El diccionario fàcil seria com una versió accessible, però ja d'un diccionari escolar, diguéssim, o un diccionari manual, que és molt senzill. No, no, el diccionario fàcil el fan en principi de zero, el que passa és que t'expliquen el capítol aquest que he comentat de l'Òscar García Muñoz i també van fer-los una entrevista en el marc del projecte lexical. A ell i a la lingüista principal que treballa en el diccionari el que fan és agafen obres que ja estan publicades i treballen moltíssim amb el Maria Moliner, que crec que és important dir-ho perquè vol dir que de partida deu ser molt més accessible pel que fa a com estan redactades les entrades. I llavors fan una adaptació que passa pel seu filtre com a experts en accessibilitat cognitiva i després torna a passar pel filtre de lingüistes de la Fundeu, sí, exacte. D'acord, moltes gràcies. A tu. Hi havia un comentari de Sofía, però diria que era un comentari més. Sofía, espero que hagués pogut sentir alguna cosa. D'acord. El comentari de Sofía es que, lo digo por si alguien ve la grabación más tarde, es que esto que hemos comentado no es solo para las personas con dificultades concretas, sino en general para la población, para cualquier usuario. Y efectivamente, de hecho, tenemos un momento así introductorio, más de reflexión en el artículo en el que hablamos de la importancia que tienen las herramientas de consulta tipo diccionarios. Por ejemplo, la Wikipedia es de las páginas web más consultadas en Internet. En el Instituto de Asturias Catalanes han publicado artículos sobre cómo el uso de juegos, de esos que se han puesto tan de moda como el de El Blossom. El Wordle, el Paralogic, el Paralogic, ¿no? Paralogic, sí, 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 el Paralogic se ha demostrado que ha disparado, sí, y ha disparado las consultas de los diccionarios. Entonces, que realmente, incluso así, no es que sean obras o objetos de entretenimiento como tales, porque lo que es de entretenimiento es el juego, pero como acompañamiento al entretenimiento también son herramientas interesantes, o sea, no solamente desde el punto de vista más filológico. Así que sí, Sofía, creemos que tienes toda la razón y que esto es para todos, para interés de todo el mundo. Porque si está bien organizada una web, nos va bien a todos, no solamente a la persona que tiene que navegar con encabezados por el voiceover. No sé si hay alguna pregunta más o comentarios por aquí. Vale, pues os damos las gracias por haber venido y cuando esté publicado el artículo os lo enviaremos si tenéis interés y nada, muchas gracias. Seguimos. Gracias a vosaltres, adeu. Gracias. Gracias.